Hola, ¿cómo estás? Yo aquí disfrutando del sol, una fuente de energía limpia, permanente y gratuita. Y vamos a aprovechar este sol para platicar de estos productos. Y bueno, como sabes, yo soy fan de la tecnología, pero hay un dicho que se me acaba de ocurrir. Sin energía, no hay tecnología. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la energía solar? Que tú la puedes aprovechar, ¿no? En cualquier lugar donde te encuentres. Y para aprovechar al máximo la energía solar, tengo estos productos de Gold Zero. Esta compañía que se dedica a fabricar todo lo que tiene que ver precisamente con energía. En primer lugar está este, que es un panel solar que se llama Nomad 50, que lo abres, lo pones al sol y energiza lo que le conectes. ¿Sí? Ok, ahorita vamos a verlos con detalle. Después está este, que es el Nomad 5, otro panel solar más pequeño, de menos potencia, que tiene incluida una powerbank. Entonces, esto lo pones al sol y va a cargar esta powerbank para que puedas a su vez cargar el teléfono que tú quieras. Y está este, que es un producto interesantísimo. Es el Sherpa 100 AC o AC. Ve, esta es una batería que tiene 25 mil miliamperes. ¿Cuántos tiene tu teléfono? 4 mil, 2 mil, 3 mil, hay unos de 5 mil. 25 mil miliamperes. ¿Para qué lo vas a poder usar ahorita? Vamos a ver. Aquí están los productos ya desempacados. Vamos a ir viendo uno por uno. Primero, este que es el Nomad 50, 50 watts de energía con el puro sol. ¿Cómo se usa? Pues lo pones al sol, ¿no? Digo, parece obvio y sí es obvio. Tiene aquí los diferentes conectores que tú puedes usar, ¿no? Vienen aquí ya integrados, por supuesto. Y vamos a ver de qué se trata. Primero, está un USB A para que le conectes lo que tú quieras. Puedes cargar otra batería o puedes cargar tu teléfono, por supuesto, o puedes poner una tablet, etc. Este conector es para hacer chaining. ¿Qué es chaining? Poner más de un cargador. En este caso, más de un Gold Zero, Nomad 50, y se sume, digamos, lo que está cargando. Serían 50 más otros 50, son 100 watts, etc. Y este es el cargador que te va a servir para energizar, por ejemplo, esta, que es la Sherpa. Ahorita vamos a hablar de esto, pero bueno, estamos nada más viendo aquí qué hay. Ahora, ¿se requiere el rayo de sol así quemante? No, es luz solar, pero si hay un rayo de sol directo, carga más rápido, carga de forma más eficiente. Ahorita que está medio nublado y está entrando y saliendo el sol, pues está perfecto porque podemos grabar sin mayor problema y esto va a seguir funcionando. Este panel solar tiene en la parte de atrás unas como patitas para que lo pongas así, precisamente, orientado a donde le va a dar el sol todo el tiempo. También lo puedes colgar si tú quieres, dispones de algún lugar donde colgar, lo puedes hacer y dejarlo ahí cargando por el tiempo necesario. Recuerda de cómo es el sol, pues no pagas nada y se está energizando. Este es el Nomad 50 de 50 watts, que es un panel solar de Gold Zero que lo puedes doblar y transportar fácilmente. No hay que llevarse todo esto, lo doblas, así, así, que es precisamente parte de las ventajas de usar paneles solares. Entonces, en este caso, transportables, lo llevas a donde quieras sin mayor problema. Y bueno, pues en este mega unboxing tenemos ahora este panel bien interesante que es el Nomad 5, que es un panel solar, ¿no? Digo, eso lo puedes ver, ¿no? A dos kilómetros de distancia sabes que es un panel solar. Viene con una batería de 3.500 miliamperes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este power bank? Que lo pones tú al sol, ¿no? Así, lo dejas cierto tiempo hasta que se energice o se cargue la batería que está aquí atrás. Todo es un kit que te lo puedes llevar a donde tú quieras, está muy, muy liviano. Y luego ya que esté cargada la batería, pues obviamente puedes desconectarla, como yo lo voy a hacer en este instante. Y ya le conectas lo que tú quieras aquí a este USB y, por supuesto, te va a dar la carga de 3.500 miliamperes a lo que tú le conectes. Para un teléfono, pues la mayoría de los teléfonos ahora son de 3.000, 3.500 miliamperes. Te va a dar una carga completa. Lo cargas, ¿no? Perfecto. Ya se agotó la batería. Bueno, pues le abres aquí el USB, lo pones acá, lo conectas y listo. Lo pones a cargar otra vez. A ver, aquí el sonorita va a dar por acá. Este es el Nomad 5 de estos tres productos de esta firma Gold Zero que estoy reseñando. Este me encantó. O sea, imagínate, te vas a cualquier lugar, abres, o sea, está muy compacto, abres tu panel, lo pones así a cargar, energiza la batería. Ya no hay nada de que se me acabó la batería. Eso no existe ya con estos productos. Pero vamos a ver el último que está súper interesante. Y bueno, pues ahora tenemos esto que es un Power Bank, pero un señor Power Bank. Ok, 25.000 miliamperes. ¿Eso para qué te sirve? Pues hay que dividir, ¿no? Si tu teléfono, por ejemplo, es de 5.000 miliamperes, alcanza para cargarlo cinco veces. 5 por 5, 25. Son números muy simples. Pero bueno, esa es una cosa. La otra es que este Power Bank tiene muchas características bien interesantes. Tiene muchos puertos. Pero veamos así rápidamente para qué nos puede servir. Es decir, acá tiene un puerto de carga inalámbrica con el estándar Qi, donde tú pones lo que tú quieras aquí a cargar y lo energiza. Aquí están los puertos, ¿sí? ¿Qué le puedes conectar? Bueno, infinidad de cosas. Este es el puerto propietario que le puedes conectar el panel que vimos, el Nomad 50, que son de 50 watts, para que se energice la batería de este producto con energía solar, ¿no? Esa es un poco parte de la solución completa. Después tiene dos puertos USB-C que son de entrada y de salida. También puedes conectar esta que es la Sherpa 100 a la corriente eléctrica. Por ejemplo, en la noche y te vas a ir en la mañana donde no hay corriente. Aquí los puedes conectar. Puedes meterle dos a la vez. En este caso, fuentes de energía externas para cargar la batería. O, como son in y out, pues también le puedes conectar aquí otro dispositivo. Este es el display. Ahorita vamos a ver qué hace. Luego, dos puertos USB-A para conectar también lo que tú quieras. Y este es un contacto para conectar lo que tú quieras. Es un contacto de 100 watts, donde puedes poner ahí un eliminador, un cargador. Es como lo que está en la pared. Así, voy a voltearlo. Aquí le pones el enchufe del cargador de tu laptop, de una tablet, otro eliminador. Lo que tú quieras puedes conectarle aquí. Entonces, pueden estar funcionando todos los puertos al mismo tiempo. Claro que la batería se va a consumir más rápido. Y bueno, ahorita la batería tiene el 85% de carga, como lo puedes ver ahí. Y me está diciendo que está conectado y que no está conectado. Pues obviamente no hay nada conectado. Estamos aquí en la demo. También tiene incluidos algunos cables ya directamente aquí para que no sufras y que no los encuentras. Nada más acuérdate de guardarlos donde estaban. Esa es la parte importante. Aquí viene un USB-C a USB-C, para que conectes ahí lo que tú quieras. Y del otro lado también tiene otro conector, otro cable incluido, que es USB-A o USB-C normalito a micro USB, por si lo necesitas algún producto que tengas con micro USB. Y en la caja también viene otro cable que es USB-A a USB-C más largo para que lo uses. Bueno. Vamos a conectarle cosas, ¿no? Aquí tengo un teléfono con USB-C. Vamos a conectarle otro dispositivo, otro teléfono. También es USB-C. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí están ya conectados estos dos. Vamos a ponerle otro dispositivo aquí en la parte superior, que es la carga inalámbrica, para que veas cómo está. Ya encendió. Digo que hay sol, ¿no? Pero bueno, ya está ahí cargando. Y bueno, para estresar más el equipo que saque los 25.000 miliamperes que trae ahí guardados, vamos a conectarle este eliminador de una compu. Primero hay que encenderlo. Voy a prender aquí el outlet o el switch. Ahí está. Ya tiene un poquito. Voy a conectarle en este momento el eliminador. Está encendido el foquito verde que está cargando, en este caso, esta computadora. Entonces, bueno. Están conectados aquí uno, dos, tres dispositivos. Le puedes conectar más. Puedes poner aquí otro USB, aquí otro USB-C. Sin problema. Te va a durar la carga de 25.000 miliamperes de acuerdo a lo que consume cada uno de estos. Todo esto que te digo, aparentemente, pues, podría estar complejo. Pero no, es simplemente esto lo energizas, ya sea, por ejemplo, en tu casa antes de salir, si vas a irte todo el día. O le conectas el panel solar para que el sol cargue y así puedas estar fuera de o lejos de un contacto eléctrico durante mucho tiempo y no tengas ningún problema. Cada que tú conectas algo al Sherpa 100, te da información muy interesante en la pantalla. Voy a poner aquí un teléfono en uno de los puertos USB-C. Y te puedes dar cuenta de inmediato que ahí te está diciendo que está sacando 17 watts en la parte de abajo. Y, pues, el 84% de batería todavía. Y también te pone ahí el tiempo que tiene para agotar ese 84%. Esa información es fundamental tenerla disponible en un equipo de estas características. Así es que, bueno, aquí está el panel solar. El NOMAD 50, de 50 watts. No hay mucho sol, pero, bueno, ahorita porque está un poco nublado. ¿Qué pasa? Que este es el conector que sale de aquí del panel. Voy a, precisamente, conectarlo aquí al Sherpa. Y en unos instantes me va a decir cuánto tiempo necesita para cargar ese 84%. Bueno, lo que resta del 100%. Y, bueno, ahí está, por supuesto, modificando porque está haciendo todos los cálculos disponibles. Y, como puedes ver aquí en la pantalla, aparecen los tiempos típicos de carga. Esto estamos aquí grabando nublado y volteado. Está casi, casi en la sombra, pero, bueno. Bueno, señor sol, no va a salir. Entonces, bueno, lo importante es la información. Como te lo comenté, funciona con luz. O sea, así como está, va a cargar, pero funciona mejor con el sol si le pega directo. Y, bueno, para completar este trío de productos, está este otro, que como ya te había comentado, es más pequeño, mucho más pequeño. Este es mucho más transportable, tiene la batería aquí de 3,500 miliamperes. Lo pones igual hacia la luz del sol, carga la batería y tú lo cargas. ¿Qué te pareció? Este producto es Gold Zero. Están disponibles, ahí te dejo la liga. Ya están, por supuesto, a la venta. Son productos de muy buena calidad, se ve y se siente. Así es que nunca te vas a quedar sin corriente con Gold Zero, porque nunca te vas a quedar sin sol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!